Con la mano abrida, sin tu brazola, da media vuelta y salte duro No te quite ahora, que tus ojos empiezan, mueve la cabeza y salte duro Para saberlo en los muros, mueren la playa de un lado, que hay pánica pelado Para saberlo en los muros, mueren la playa de un lado, que hay pánica pelado